Atención a esta noticia que dicen que colocó a su exnovio en el CSD Ahí lo tenemos, como alto cargo nada más llegar a la Moncloa Gómez impulsó a su expareja entonces profesor de golf en la universidad a cobrar un sueldo público de 80.000 euros anuales como su director adjunto del CSD Los escándalos protagonizados por la esposa del presidente del gobierno no cesan hasta el punto de que ya no solo es ella la única beneficiaria de su posición de poder e influencia dentro del Ejecutivo también su entorno más íntimo como antiguos amigos y conocidos Señora Vos, ¿qué opina usted? Pues que es todo muy cutre verdaderamente, si me permite la expresión, pues todo es muy cutre porque nos encontramos con una directora de un máster de la Complutense que no tiene formación académica para ello pero esta misma individua decide colocar a un antiguo noviete de ella que por cierto jalea a Pedro Sánchez desde su cuenta de Twitter que es un primor y es cutre, ¿por qué? porque este individuo que colocan en el Consejo Superior de Deportes sabe lo mimito que yo de sexadora de pollos exactamente lo mismo este individuo al parecer dio cuatro clases sobre cómo se coge un palo de golf en fin, díganme ustedes qué tendrá que ver esto para un alto cargo del Consejo Superior de Deportes y lo hace, ¿por qué? a dedazo porque la señora que dirige una cátedra sin tener la más mínima formación académica tiene un novio que se acuerda de él y dice oh, Pedro Sánchez vamos a poner aquí a mi amigo que total, vive en Torrelodones trabaja en un instituto de enseñanza media a horas perdidas pues da cuatro clases en la Universidad Europea y el pobre santo mío oye, que ha sido mi novia antes que tú pues gana 17.000 euros al mes pobre chaval anda, Pedro y lo colocan y se lleva 80.000 euros y esto es cutre no solamente porque naturalmente con el sueldo de todos y con los impuestos que todos pagamos no se puede entrar en esta derivada miserable sino que es que además son personas que no tienen la más mínima preparación ni capacitación con mis impuestos no además aquí es por dar otro dato más probablemente lo daremos más adelante seguramente pero es que es cierto o sea, estamos viendo cómo está Begoña en las estructuras de poder pero es que el dato este que es importante como María Jesús Montero sabía desde julio del 22 todas las operaciones que había investigado la agencia tributaria desde el año 2020 a través de Globalia y dónde está María Jesús Montero en este momento qué está haciendo porque claro el clan de Javier Hidalgo Coldo Alvarito etcétera etcétera estaban ya operando bajo informe del tribunal de la agencia tributaria y ese informe se pasó directamente y doy la fecha julio de 2022 a María Jesús Montero este gobierno es cómplice absolutamente cómplice de todas las cuestiones que estamos viendo aparte de ser un gobierno traidor aparte de ser un gobierno traidor pero es que cuando estábamos hablando antes de cohecho estábamos hablando antes de pues de tráfico de influencias estábamos hablando antes de la ley de incompatibilidades el problema es que son cómplices absolutamente de la situación en sí porque no es que sean cómplices porque sean favorecedores sino que son cómplices porque son los que están realizando estas cuestiones sobre todo con una oposición diciendo que hace mucho pero de una tibieza que a mí me dan escalofríos y lamentablemente pues sin ver desde ningún estamento ni ningún partido político la capacidad suficiente para decir señores basta o sea no se puede con tanta corrupción antes hablábamos de la corrupción del partido socialista pues estaba recordando 1996 marzo de 1996 cuando gana las elecciones en minoría el señor Aznar que entonces bueno en fin no era ni sombra de lo que después fue pero a pesar de los casos de corrupción con el que nos levantábamos cada día es incomparable porque esto es tremendamente cutre y porque parece ser que la derivada que finalmente sacó a este país de la corrupción en estos momentos parece inviable porque aquí hay mucho malo y mucho bueno tibio y así sinceramente señores no vamos a ningún sitio aquí o hay un golpe en la mesa real o verdaderamente muy poco tiempo como eran los que los ciudadanos que vienen del futuro nos están dejando bastante claro cual es el plan demasiada tibieza mucho ruido pero pocas nueces amigos si pero es que he llegado el momento es que estoy completamente de acuerdo contigo María José es que he llegado el momento no muerden no se muerde pues por las razones que sean yo que se llevan a ver si no tienen dientes llevan décadas dos partidos y luego los partidos nacionalistas utilizando España como un botín lo que pasa es que la obscenidad que tiene ahora el gobierno es que colocó a los amigos se ha dado cuenta que puede hacer lo que le da la gana con total impunidad cuando entró el partido socialista porque no hay oposición bueno nosotros hacemos toda la oposición pero nos tienen prácticamente silenciados es muy difícil porque es muy difícil nosotros sacamos un montón de cosas en el ayuntamiento es muy difícil pero bueno oye nosotros hacemos todo lo que podemos yo desde luego que hago todo lo que puedo pero nosotros ¿qué somos realmente como partido? pues somos los ciudadanos que nos hemos dado cuenta que el otro era un cuento que llegaba el momento se tapan las cosas que se hacen comisiones de investigación que luego no llegan a ninguna parte que se dan indultos ahora ya la amnistía y que se dejan las cosas tramitar ahí es que no podemos incumplir la ley ahí es que no podemos ir a un conflicto institucional ahí es que lo tenemos que llevar a Europa y veo que se sientan una y otra vez que se sientan los del PP con los del Partido Socialista se llevan las manos a la cabeza y al final acaba siempre lo mismo y los agricultores arruinados las pequeñas y medianas empresas y los autónomos arruinados los grandes los grandes que son los que han soportado este gobierno porque este gobierno no hubiera no hubiera no hubiera estado sostenido en el tiempo si no hubiera sido por el IBEX 35 por la señora von der Leyen por los globalistas por todas estas organizaciones supranacionales por Marruecos por Marruecos claro es que viendo toda la realidad pues al final los ciudadanos pues nos unimos y decimos oye vamos a intentar hacer algo y que somos fascistas fascistas ultraderecha no somos gente normal la semántica es una fuente de conflictos no nos perdamos ahí eso es